qué pasa mi gente espero que se encuentren bien yo sé para darles esta información me tuve que subir hasta arriba del cielo un poco no muy alto porque me puedo caer y hacer un poquito de baile es que es nada quiero decir gracias a todas las personas que se sus gracias a todas las personas que suscribieron y en especial a fb steffi la verdad gracias por tu apoyo eres una gran persona se te quiere mucho este nada amigo les traigo otro vídeo que estuve jugando con un primo que es muy 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 loco la verdad ustedes van a ver sus risas pero no por las groserías que él a veces dice si es que hace tiempo que no juego con él y me dio gusto verlo de nuevo o sea jugar jugar de nuevo y nada espero que les guste el vídeo y la verdad no sé no sé estoy pensando en no puedo hacer torneos por falta de tiempo y todo eso pero todos los que están suscritos aquí a este canal si me pueden dejar abajo en la descripción su su código o su haidí como están en epic la verdad sería de buena ayuda tal vez un día hagamos un buen vídeo o ganemos unas partidas si quieren salir en el próximo vídeo o en el vídeo que sigue depende y nada sería de buena ayuda tal vez habrá regalos no les prometo nada depende de ustedes no de mí este me conoce como soy así es que qué otra cosa hoy también abajo le dejaré la descripción de de mi primo hace tiempo que como le dije no juego con él así es que se dio la oportunidad y ganamos una partida y abajo les estaré dejando la el link de qué tiempo llevamos sin jugar como hace dos años está de vuelta pero pelo de no sacar partidas buenas no les prometo nada si es que nada mil gracias por todos y bienvenidos a mi canal más es que les dejo esta partida y nos vemos hasta la próxima o recuerden que los viernes estamos siempre en vivo sábados igual y domingos trataré no les aseguro es que nos vemos a la próxima cuídense los materiales los materiales julio son las pistolas las armas resources me dice que puedo colectar sí y i sí no es que Veo gente Veo una persona eh ¿Solo es un bot? Yo A ver si no me voy a confiar en que son bot ¿Verdad? 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 وعiga O bien ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡A ver si estoy aqui ya! ¡Corre, corre! ¡A que hay un botiquín! Yo tenia una, pero luego a lo tire état Chile, Target, Deep… ¡A queGIN zacúledo o no! WTF, no puede entrar ¿NO ME TEMAS A ENTRAR? WTF? WTF? Oh shit Que es el wafer Que es el que hace NOS PUSTA ARRIBA VAMOS TU MUERES Se acaba el regresa Te estoy Bájate, bájate, bájate No le quito la pira con la cara Quiente, quiente, quiente Julio, Julio, Julio Vámonos, vámonos, olvídalo, olvídalo, vámonos Ok, hay otro carro, hay otro carro, vámonos Esos sí tienen gasolina, vamos Oh, f*** Tengo gente Oh, f*** Qué p*** C***, está acá abajo Te hubieras bajado y... Me hubieras ido en el carro Este... Ay, ay, ay Qué c*** Me va a reventar, vas a ver Voy por tu tarjeta, eh Se fue ¿Dónde está tu tarjeta? Hay un carro ahí Por ahí Ahí está, sí, ese es el carro ¿Cuál? ¿Ese? No, ese no Ese, ese ahí Tiene gasolina Está muy lejos, verás Julio Sí No, sí lo voy a lograr No, pero para reventarte Ah, sí Hay uno aquí en la tormenta El único que está... El único que está... El único que está a defender acá El único que está a defender acá El único que está a defender acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muerto, 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 muerto. T25 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 Como? Hay uno abajo por eso Hay uno abajo por eso Por eso por eso Tengo que tener cuidado Hay uno creo que por allá también No sé Miren los lados, hay uno por ahí Ahí veo un Mek Oh abajo hay comida, Julio Mejor vamos para abajo Vamos para acá, mira Aquí viene uno Oh lo mataron Oh lo mataron Shit Tomate este mira Tomate este mira Uh cuidado Yo veo que están tirando ese para Para marcarte Bajo, bajo Aquí hay uno No hay Que no tenía material Julio ahí Si te marcan ahí Te sale del círculo Te sale del círculo, tú sabes T25 T25 su amigo Voy acá Si, si, voy contigo Yo nomás que estoy aquí presionando un poco Te sale del círculo Te sale del círculo Ay 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 Voy contigo Julio, voy contigo Voy contigo Julio, voy contigo ¿Qué? Lo quité Julio quieres algo? Espérate Ay no tenía nada Mira aquí está el sniper No tenía nada de Más que 300 ¿Todo está acá arriba? Si, más que 300 de madera No de... De... No de... Ya está arriba el wey Ya está arriba el wey Ya está arriba el wey Toma un poco de... De piedra No 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 se me piche No 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 se me piche ¡Quién está aquí! ¡Sí! ¡Está ahí, cabrón! ¡Cabrón! ¡Le pasaron la oreja a mí! ¡Sí! ¡Uh! ¡85 el de arriba! ¡Aquí está uno en la tormenta! ¡Está atractivo! ¡Uh! ¡Está atractivo! ¡No, no tengo material! ¡No tengo material, Julio! ¡Me murió! ¡Ahí sí, déjalo! ¡No, ha llegado! ¡Oh! ¡¿Has llegado a hacer esto?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pasó ahí! ¡Oh, Dios mío!